Desde el fallecimiento del cantante José José, sus hijos Marisol y José Joel se mantuvieron unidos frente a los reclamos de la herencia de José José por parte de Sara Sosa, hija del cantante que vive en Estados Unidos, pero actualmente se mantienen distanciados debido a problemas que fracturaron la relación entre Anel y Marisol. Sin embargo, Marisol y José Joel constantemente han recibido sin fin de críticas de parte de los internautas, esto debido a que según los usuarios de redes sociales, los hijos del famoso cantante no tienen ni una pizca de talento, por otro lado, los han comparado con Manuel José y Sara Sosa, quienes según los fanáticos, ellos sí heredaron la voz y el talento de su padre, pues en los comentarios de diversos videos se leen los siguientes. La genética es la genética, muy bien, estos sí cantan, no como José Joel y Marisol, cantan más chido que los otros hijos, cantan igual que José José, ninguno de los hijos canta bien.